Me quieren muerto 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 Como Figeral Kennedy En el mundo del revés, Nick como 11 Ando en otra dimensión, fuera la constelación Soy Hachi con la estación y espero su nombre Y ratas me miran desde lejos, quieren mi susu Están posando, son modelos, rappers de interview Están cavándose su tumba puesta hasta la cruz Percebú, mueren las palabras del señor Jesús Pienso que lo malo me va a acontecer, ¿qué? Pienso que lo bueno tiene algo que ver, ¿qué? Pienso que hay alguno que quiere joder La envidia está encruzada, viene dentro de su gen Brodas siguen entre tiros, siempre fire in the west Trazo pintura rupestre que no vas a entender También rap extraterrestre del planeta DT El simbionte por las venas, Venom bajo la piel Me quieren muerto Como Biggie Tupac Tirado en la cuneta o en el fondo del mar La vida no es rock and roll Pregúntale al del vagón Que debajo se lanzó y borro todo rastro Estoy tramando, trazando toda la misión Les voy cazando, mirando con visor calor Me siento Rambo, disparos al retrovisor Cazo a todos esos navies como un depredador En el sol sin calor, el pecho un radiador Controlando las frecuencias, modo ecualizador El sistema me envenena y en la lengua una block Dentro del nido del cuco, como Ayas y Proc Ando fuera del ranking, soy Valverde en el parking Me buscan como a Neo, los agentes de Matrix Supresumes y envenenas cuando pisas un beat Me meo sobre tus hits, a lo manen que empies Me quieren muerto, como Amy One House Me quieren muerto, como Vinnie Colgao Me quieren muerto, como Kurt, como Prodigy Me quieren muerto, como Fitzgerald Kennedy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.